¡Eh, mis cosas! ¿Podrías ir a la barra? ¡Estúpido Burger Place! ¡No lo necesito! Comienza el maratón de James Bond con el satánico Dr. No en el canal para solteros desempleados. ¡Uh! Suena como mi clase de canal. Bueno, muchachos, ya escucharon a Yasmin. Va a haber unos cambios por aquí. No me gusta cómo suena eso. Edgardo, ya no vas a estar encargado de la caja. De ahora en adelante, Juan Sebastián y Valentina estarán en el mostrador. Pero ese es mi lugar. He estado en el mostrador por años. Tengo experiencia. Lo sé, pero míralos. Son guapos. Muy guapos. Y Yasmin cree que eso ayudará a traer más y mejor clientela. ¿Qué tiene de malo nuestra clientela? El único cliente regular que tenemos es el hipster. Y la mitad de las veces que viene no se lleva nada. Aún así, es nuestro hipster. Órdenes son órdenes. Ahora, vayan todos. Va a ser un placer trabajar con todos ustedes. No, ese no está nada chido. Nada, nada chido. Martín debería estar aquí. Aquí le contaré mis increíbles aventuras sexuales. ¿Has tenido increíbles aventuras sexuales? No. No tiene caso tener increíbles aventuras sexuales si no hay quien contárselas. ¿Pero para qué quieres a alguien a quien contarle tus increíbles aventuras sexuales si no has tenido increíbles aventuras sexuales? Pues, para que te... ¡Chinga a tu madre, Gardo! ¡Para eso! ¡Para chingar a tu madre! Martín... Nayeli, qué bueno que viniste. Me alegra que me llamaras. Te ves bien. Me gusta la barba. ¿En serio? Bueno, este... La razón por la que te llamé... ¿Quieres regresar conmigo? Sí, es justo lo que... Lo siento, Martín. Debo decirte una cosa. La verdadera razón por la que terminé contigo es que necesito a alguien más maduro. Tú sabes, con más experiencia. Buenas noches, señor Martín. ¿Gerente? ¿Te estás cogiendo al gerente? ¿Y por qué está vestido como James Bond? Eso no es importante. Tal vez no sea importante, pero en serio quiero saber. También se la mamé, Gardo. Agitado y revuelto, ¿eh? ¡Ah! Terminación. El mundo no basta. En nuestro maratón de James Bond. ¡Ah! Tengo que hacer algo con mi vida. Así que así se siente estar en la cocina, ¿eh? Necesitamos un plan. ¿Qué clase de plan? Para matar a los colombianos. Deshacernos de los colombianos. Exacto. Eso dije. Dijiste matarlos. ¿En serio? No vamos a matarlos, ¿verdad? No, 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 no. No. A menos que sea absolutamente necesario. ¿Digo qué? Hola. Buenas tardes. Bienvenido a Burger Place. ¿Puedo tomar su orden? No, no. Estoy esperando a alguien. Eh, no. No, no, no. Espera. A ver. Dilo otra vez. Bienvenido a Burger Place. Ok. Muy gracioso. ¿Dónde está el otro? El, el, el tontito. Ya, ya sabes. Pues yo no sé de quién me hablas. Ja, ja. Claro. No sabes, ¿eh? Mira, no sé qué está pasando aquí. Pero sé que está pasando algo. Entonces vas a querer una hamburguesa o algo. No, 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 no. No voy a caer en tu juego. Solo voy a esperar afuera. Como usted guste, caballero. Pues sí, ¿eh? Voy a hacer lo que gusto, ¿eh? No, no. Afuera. Voy a estar afuera. Buenas tardes. Eh, necesito ver a Orlando. ¡Martín! 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 Hey, ¿qué pedo? ¿Cómo están? ¿En serio vas a hacer esto? ¿Qué? La, la barba. Como que... Me gusta la barba. No, no está mal. Solo, solo que no se ve como... como tú. Como que, no, como que, no, no te... o sea, no te... quédatela. La barba se queda, ¿ok? No vine a pedirles consejos sobre mi apariencia. Ok, pues ya, X. Ya quédate con tú. Lo importante es que tenemos un plan. Oh, sí. Primero, necesitamos una pala y necesitamos mucho cloro y unos guantes de látex negros. No blancos, negros. Porque los negros ocultan mejor la sangre. ¿Quién tiene tina de aquí? ¿Alguien tiene tina? Bueno, necesitamos una tina y una sierra eléctrica. Si no tenemos sierra eléctrica y no hay bronca, podemos usar un serrucho. Pero va a ser más pedo. Ok, ok. ¿Qué pedo? ¿Por qué van a matarlos? Para que recuperes tu trabajo, estúpido, Martín. Pero no quiero recuperar mi trabajo. ¿Qué? No voy a regresar. Te estás volviendo loco. Debes ser la barba. Solo hay que conseguirte un rastrillo. No es la barba. Tomé una decisión, ¿ok? Yo opino que primero los matemos y luego convencemos a Martín de regresar. Martín, hola. Ay, verga. Martín, hola.